Ahí está. En el quinto el Príncipe Feliz, sexto por Razo a Cabeza, séptimo a dos y ahora en el octavo quedó Indiecito, noveno Don Holgorio. En el décimo Gran del Río, un décimo sendeo de Pau a seis cuerpos, último por fuera medio más Jarbal. En la curva final Puerta Narva en la delantera, un cuerpo de ventaja segundo Crimson Sky, están entrando a tierra derecha. El Príncipe Feliz pasó al segundo lugar por el lado interior, te comienza a cortar distancia y el Príncipe Feliz pasó al primer lugar. Segundo queda Puerto de Narva, tercero Zucón Indiecito por el lado interior, el Príncipe Feliz, dos cuerpos, 200 metros finales, segunda Puerta de Narva. Tercero Indiecito, cuarto Crimson Sky, quinto abierto Sendeo de Pau, este va a pasar al tercero, el Príncipe Feliz, tres cuerpos, por fuera Sendeo de Pau va a pasar al segundo lugar. Va a cierto más Jarbal, Sendeo de Pau comienza a cortar distancia en los últimos metros, es Príncipe Feliz, se mantiene con ventaja, tres llegadas entre ambos. El tercero es para Bajarbal, en el cuarto para el lado interior Indiecito, quinto queda Puerta de Narva. En el sexto Don Jolgorio, séptimo y ahora octavo Crimson Sky, número grande El Río, último lugar es para Guardiona Feliz, Cantoroico y Porrazo. El tercero es para Guardiona Feliz, Cantoroico y Porrazo. El tercero es para Guardiona Feliz, Cantoroico y Porrazo.